Vamos a cambiar la manija de un Ford Fusion 2012 Como ven, miren, ya no funciona Ya no abre Entonces lo vamos a hacer de esta manera Aquí conseguimos un reemplazo nuevo Ahí está Ahí está Este es el nuevo Así, lo vamos a cambiar Así es que vamos a empezar rápidamente Primero vamos a quitar ese taponcito que está aquí Ya que adentro trae un tornillo Ahí está Un desarmador de estrella Ya que este es de estrella Ponemos el adaptador Y desprendemos El tornillo Ahí está Hemos retirado el tornillo Esto es para ya dejar libre lo que es este El plastiquito este Ahí está Ya lo tenemos libre Si queremos desconectarlo Lo desconectamos para que no esté batallando Este es el que nos interesa quitar Para poder cambiar toda la pieza Pero para eso Vamos a necesitar retirar toda la tapa de la puerta Para retirar la tapa de la puerta Toda la tapa Vamos a quitar un tornillo Que trae aquí Un tornillo que trae aquí Yo lo he retirado Y otro que trae acá abajo Aquí Que también ya lo quité Ya quité los tornillos De alrededor de la tapa de la puerta Ahora lo que vamos a hacer es Empezarlo a jalar Hacia nosotros Ya que alrededor trae Seguritos Pero como de uña Que nomás se Se atoran Entonces Miren así Ven Vamos a irlo empezando a jalar Hacia nosotros Y vamos a desprenderlo Todo lo que es alrededor Vamos a ir jalando despacito Así para que se vayan desabruchando Los ganchitos Miren así Lo vamos a ir jalando Así Poco a poco hacia nosotros Como se dan cuenta Ya se van Zafando los Los ganchitos Que les digo Estos se mueran aquí En los orificios Aquí Entonces ya vamos desprendiendo Y la van a quitar Toda la tapa Y esta es la pieza Que vamos a cambiar Miren ya le quité el tornillo Aquí Ya que Este Ya que me di cuenta Que No hay necesidad De quitar toda la tapa Simplemente Desprendiéndolo de arriba Y ya se puede maniobrar Aquí Miren Aquí Aquí vamos a A retirar Esta pieza nomás Y vamos a colocar El chicote Que viene ahí Ese Que trae aquí Este Lo vamos a colocar En la pieza nueva Así tal cual está Miren Así Tal cual está Y simplemente Vamos a atornillar La pieza nueva Aquí nuevamente Y habrá quedado bien La pieza que vamos a cambiar Aquí Por aquí encima sale Miren No es necesario Quitar todo Lo que Toda la tapa Yo no la quité Nomás quité La parte de arriba Y me di cuenta Que ya con esto Se puede sacar la pieza Y lo único Que vamos a sacar Es este pivotito El blanco Si se dan cuenta Es que traigo Nada más una mano Entonces Aquí está Miren Aquí Este lo vamos a calar Hacia arriba Y aquí Aquí el chicote Se dan cuenta Que trae La ranurita Para entrar Y salir Entonces Es lo que vamos a hacer Con la otra pieza Bien Aquí está Nuevo nuevamente Miren En la ranura Ensamble El plastiquito Blanco Y El chicote Aquí quedó Igual Entró Exactamente Como estaba Les digo No tiene nada De pierde Simplemente Vean como está Zafan esto Hacia arriba Y zafan el chicote Luego simplemente Ponen la pieza Exactamente igual Como está Y este Y lo vuelven a monar Exactamente igual Miren Aquí está Ahora simplemente Lo voy a regresar A su lugar Y lo voy a atornillar Y ahí quedó Miren Ya este Sin la necesidad De quitar toda la tapa Simplemente Nomás Despegué la parte de arriba Ya que aquí Se puede maniobrar Puse la pieza Ahí está Simplemente La regreso La regreso Y Va a quedar aquí Ahí está Mira Ahí está Ahí está Simplemente Colocamos El tornillo Que les había comentado El tornillo Que le quite Tengo mi herramienta Vamos a poner El tornillo Y vamos a atornillar La manija Espérame tantito Déjenme saco El El Conector De De la pieza Que va aquí Ahí está Ahora sí Pongo el tornillo Vamos a atornillar Ahí está Y listo Ahí está Ahora Vamos a poner La pieza Que le quitamos Vamos a poner Este El enchufe Lo desconecté Para hacerlo más fácil Entonces Lo conectamos nuevamente Así tal cual va Nomás buscan el modo Ahí Y se conecta Ahí está Ahora ya nada más Van a A meterlo Van a meterlo Así Como si fueran A abrir la puerta Para que Nos deje Maniobrar Así Ahí está Y Ahí quedó Ahí está Ahora Lo único que vamos a hacer Es Volver a sellar La puerta Para que los seguros Que le quitamos Que le zafamos Vuelvan a Este A ensamblarse Simplemente La vamos a puchar Por las orillas Donde desprendimos Los seguros Y Listo Ahora vamos a poner Nada más el tornillo Nuevamente De regreso El que le quitamos Con la estrellita De Con el La punta de estrella Vamos a ponerlo ahí Vamos a ponerlo aquí Nuevamente Lo ponemos Vamos a quitarle Esta parte Lo ponemos Vamos a ponerlo ahí Y volvemos a tapar Con el Con el plastiquito Que está aquí Y aquí no pasó nada Ahí está Ahí está Miren Ahí está Ahí volvió a quedar Ahí volvió a quedar Miren Ahí está Ahí quedó Miren Ahí está Ahora Lo único que voy a hacer Es volverle a poner Los tornillos Que le removí Aquí en la parte En la parte de abajo Y en la parte Del otro lado De la puerta Y eso sería Todo amigos Para cambiarle La manija Al Ford Fusion 2012 Así de facilito Miren Ahí está Ahí quedó Y aquí en la parte de abajo Y aquí en la parte de abajo